Hay veces que yo me río y se me para el bicho. El tornudo es que te para. Cabrón. Literal, hay veces que a mí me va pa' ver a ellos y yo digo, cabrón, yo tengo el bicho bien parado, cabrón. Pero cabrón, yo vine vestido como un loco, en verdad es que yo no me quería vestir, cabrón. Uy, te ves, cabrón. Estoy confiado, Fidt. Estos zapatos, cabrón, me los regaló el abuelo de mi novia. Cabrón, esto es como que para estar en la casa, ¿verdad? Qué cosa más cómoda, cabrón. Se supone que me los ponga con medias, ¿verdad? Que me suban los pies. Pero son tan confi, cabrón, que es como que mejor que uno. Y espero que esto no se vea, que yo estoy sin calzoncillo, cabrón. Ey, se te puede escapar alguito por ahí. Cabrón, chequeate lo que me pasó hoy. Yo aquí no tengo lavadora ni secadora. O sea, yo tengo que lavar ropa en casa de mami. O sea, yo tenía una semana bien jodona. Llevo dos semanas haciendo un cojón de cosas, cabrón. Eso no había podido ir a lavar ropa. O sea, yo estoy en mis últimas, cabrón. O sea, yo estoy contando los calzoncillos, contando las medias. Tengo hasta este día, tengo que lavar ropa. Cabrón, pues tenía hasta hoy. Y eso lo había quedado. Cabrón, entonces, trabajando. Yo trabajo en la calle. Yo estoy en ruta siempre. O sea, trabajando dije, cabrón, voy a llevarme la ropa por la mañana. Voy a ir cuando haga todas las cosas rápido. Voy a sacar un momentito. Dejo la ropa lavando. Sigo con la ruta. Regreso para ponerla a secar. Y por la tarde, cualquier cosa, pues regreso y la cojo, cabrón. Y no fue así. Oye, pues puse a lavar la ropa. Papá. Acho, me fui a visitar a los clientes. A la hora del almuerzo dije, coño, estoy cerca. Se ha parado un momentito. La pongo a secar y me como algo. Cuando yo saco la ropa y odiarlo, cabrón, cogí un calzoncillo mío del fogueo. Éramos seis jugadores. Éramos cinco jugadores. Ese fue el calzoncillo el sábado porque era azul. No estaba limpio. Cabrón, lo puse a lavar sin detergente. Esa peste más 5% abombado. Y dije, y ya, cabrón. Que en verdad el abombado es el peor. Sí, no, papi. Yo le di una nariz y dije, puta, eso no. No, pero ese día yo sudé tanto, cabrón, que nosotros fuimos a comer después. Yo tenía una peste y decía, cabrón, ¿qué carajo ha llevado aquí? En público. Tan caripelado comiendo. Yo me sentado y yo me olía el bicho, cabrón, sentado. ¿Ese fue el día que follaron con nosotros? Contra ustedes. Bueno, no me estaba, cabrón. Cabrón, confía, cabrón. Creí que me dio un abrazo después. Creí que me dio un abrazo después. Y me dijo, ya lo cabrón, tapé están esos sobacos. Yo creo que tú me acabas de doler el culo, cabrón. Tú piensas que es mi sobaco el que está aquí. Pues yo creo que tú me acabas de doler el culo. Súper olfato, baby. No, papi, en verdad. Tienes una peste, cabrona. Pues, papi, estoy sin calzoncillo para hoy y para mañana de trabajo me voy comando, cabrón. Cuidado con los zippers, esa es la clave. ¿Estás consciente de que...? Sí, no, yo tengo un pantaloncito ahí que es sin zippers. Ah, estás cómodo. Yo estoy cómodo. El problema es que a mí se me para cuando ando sin calzón, cabrón. No me has visto y me tocó ver el bicho con cojones. Que yo, espérate, ¿se me paró, cabrón? Te lo estás metiendo así. Y cabrón, si se para, yo creo que se va a ver la cabeza ahí. Voy a tratar de que se me pare, para que si de momento veo una pendeja que hace así... La gente que lo está viendo va a ver un blur. Cuando salga YouTube va a ver un blur. El rey del bicho lo tiramos por el Patreon. Yo me atrevo, tengo que pedir permiso, ¿verdad? Que no quiero faltar el respeto a mi novia nunca, pero... Seremos, si hacemos eso de grabar con el huevo paraú, que se ve en cámara, seremos los primeros podcasteros grabando con el huevo paraú. ¿Pero cómo llegamos a eso? Ese cabrón estoy seguro que lo has hecho. Pero ahí tienes que meterte un seo o alguna pendeja así. ¿Tú sabes que ese cabrón tiene un podcast? ¿Quién? ¿Touch.0? ¿De verdad? Que ya me acabas de volar la cabeza, cabrón. Me acabo de acordar y lo quiero ver. Llevo mucho tiempo queriendo verlo. Creo que lleva como un mes, quizás, o algo así. Nosotros crecimos con ese cabrón. Tú sabes que yo tengo una seo ahí, cabrón. Yo nunca me metí una mierda de esa. Yo tampoco, que yo estaba hablando de eso los otros días. En verdad, yo le tengo respeto. Como que a mí me gusta experimentar, pero yo le tengo respeto a esa mierda. Yo le tengo mucho respeto a las pastillas, cabrón. Facts. En verdad. Yo de Navidad le regalé a papi y a mami. A papi le regalé una para que bote más leche. 100% garantizado. Y a mami le regalé una que creo que la ponía bellaca o algo así. Pero eso es de los mejores regalos ever, cabrón. Sí, literal. Pero papi me dijo, ay, Ricardo, tú no te vas a meter eso. Y papi ya está arriba a meterse esa pendeja, cabrón, encendido. Esa generación confía ciegas en las pastillas, en las medicinas. Nacho, mami, no, cabrón. Es que yo creo que mami estudió medicina. No lo he ejercido, pero estudió medicina. Ella sabe la que hay. Y, pues, cabrón, ella cuestionó esto de pastillas y eso, pues, no voy a decir flow playmaker, pero sabe de lo que habla, ¿me entiendes? Oye, charro. Pero, cabrón, pues, yo compré esas pastillas y yo tengo la CEU ahí. Y yo como, hermano, la tengo ahí porque he escuchado mucho de las pastillas, pero a mí me da miedo meterme esas pendejas. Mucha gente le da un buen review, como que... Pero yo conozco gente y he escuchado de gente que se las mete como si fuera, cabrón, tic-tacs. Cabrón, este, Redband. Ah, pues sí iba a ser un... No, 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 no. En la vida. Redband, el que le produce el programa Joe Rogan, el podcast, él contó que él estuvo como un año entero metiéndose eso, como que por vacilar. De verdad, cabrón. Si él sabía que iba a chingar o que tenía pruebas de chingar, papi, ese cabrón andaba con una, con dos. Y se hizo pruebas de sangre o algo, ¿no? En verdad, no sé. No sé porque él dice que obviamente llegó un momento en que él sabía que tenía que parar, como que... Porque eso, a cierto punto, eso te jode... No te jode el corazón, pero eso yo nunca me lo he metido, porque yo no sé cuánto... A mí esa pendeja del corazón me da miedo, pero vamos a hablar claro, vamos a ponernos sentimental un momento. A ti, a esta altura, realmente te persega venirte rápido, cabrón. A mí me importa un carajo, yo no sé. Y aquí... Uno te nota súper mejor. Aquí fronteo un poquito. Ronca. Porque, pues cabrón, son dones que te da la vida, ¿me entiendes? Hay gente que nace para... Yo nací para meter, realmente. Yo estoy casi seguro de eso. Tú no eres OnlyFan porque no... Yo nací para hacer reír y para meter, cabrón. Eso es tremendo. Yo me puedo venir y el bicho se me queda parado. Y la bellaquera la tengo encendida. Hay gente que se viene y se ve... Tiene que esperar. Pues cabrón, este... Deben del polvo, eso es todo. Pues cabrón, a mí se me queda parado de que a mi madre a veces me da miedo. Y par de veces yo le he dicho a mi novia, mi amor, me duele la base del bicho. Tienes que reconsiderar tu carrera. Cabrón, yo sería excelente actor porno. Johnny Sims sería un pendejo a los tuyos, Faxi. Bueno, espero que no tenga el huevo parado de los míos porque el pendejo me va a ver yo a la use de ese cabrón, ¿oíste? Tengo que decir, yo con culo primero, cabrón. Bien apretado, seco, cabrón, para que... Ya, espérate, ¿te estás gritando más con el bicho este? Sí, aguántate. Estás raspando el culo, cabrón. Yo no es rash. Pero a mí no me importa, cabrón. Si yo el primer polvo me vine a dos minutos... En verdad, no quisiera durar dos minutos porque quiero complacerte, pero... Claro. Si me vengo en dos minutos, mira, ¿quieres seguir? Te doy dedo, te lo meto de nuevo, te mamo el crico, te mamo el culo, ¿me quieres mamar el culo? Debe ser así, siempre debe ser así. Te doy dedo, ¿me quieres mamar el culo? Dos por uno. O sea, ¿me quieres mamar el culo? Hasta que me haga que sí. Two for one. Two for one, cabrón. Pero, ¿sabes? Hice la pregunta y dije, cabrón, yo no me... Nunca me ha pasado por la mente... Sí, que tú no necesitas esa miel en la pastilla, como quien dice. Para mí, yo no te voy a impresionar con meterte el bicho 45 minutos. Entonces, puede ser que yo estoy mal, cabrón, y es que... Es que depende también del momento, qué sé yo. La persona, las personas también, involucradas. Eh, cabrón. Yo pienso que está overrated. Si tú sabes manejarlo, está overrated, cabrón. Está súper overrated, cabrón. ¿Tú dices? Pero no todo el... O sea, claro. Pero, cabrón, ¿sabes a lo que me refiero? Por lo que te vienes rápido, cabrón. Pero no dos minutos, ¿sabes? No significa que se acabó el polvo, cabrón, ¿me entiendes? Y si que hay gente que le pasa esto, cabrón, se le... Necesitan cinco minutos para que se pare el bicho. Cabrón, Son ya dijo esto bien cabronamente. La UG. Yo te puedo parar el bicho sin tocártelo. Te puedo hablar mierda mientras recuperas energía. Y es verdad, cabrón. Y no hablan mierda, pero bellaqueando. Claro. Te hablan al oído. Todas las mujeres tienen su esencia. Te besan el cuello. A mí tú... Cabrón, yo te voy a hacer pensar en cero. Yo acabo de pensar en mi novia besándome el cuello y sentí que se me va a parar el bicho. También, exacto. Yo soy así. Si tienes una novia y tienes como que ese lapso, esa confianza. Sí, yo creo que yo tengo una parada de bicho prematura. No una eyaculación... No una eyaculación precoz, pero... Una erección prematura. Una erección precoz, cabrón. Hay veces que yo me río y se me para el bicho. El tornudo es que te para. Cabrón. Literal, hay veces que me va pavera y yo digo, cabrón, yo tengo el bicho bien parado, cabrón. Sí, como que en vez de concentrarte en el oxígeno, tú dices, espérate, diablo. ¿Qué está pasando aquí? De momento, aquí el bicho, aquí, cabrón. Y tú esquiriándote así como que... Y como estoy sin calzoncillo, se me para el bicho y se me sube, se me ve el chicho también. Se ve el chicho como si mi bicho estuviera haciendo una rusa a mi propio chicho, cabrón. Está cabrón. Está cabrón. En verdad yo estoy bien contento con mi bicho, yo no me puedo quejar, cabrón. La vida me trató bien. Yo la mente y complacido. No, no me puedo quejar. Está bien. ¿Te harías una pantalla en el bicho? No, papi, eso... Número uno, yo pienso que... Después del fuego estábamos hablando de eso, lo de la pantalla aquí, del trago y de esa mierda. Y seguimos, usted se fuera y seguimos hablando de eso, como que el... ¿De qué fuego? Después del fogueo. O sea, que estábamos hablando de la pantalla del trago primero, qué sé yo, y llegamos a eso, como que la gente que se piercea el bicho, o las mujeres que se piercean el clitor, eso está bien, cabrón. Número uno, yo pienso que la pantalla en el bicho te sube bien, cabrón, las probabilidades de que te apeste a carajo y se te infecte, cabrón. Cabrón, eso debe ser horrible, primero. Eso debe ser horrible, mi respeto a las que lo tienen. Eso tiene que... No, claro, cabrón. Algún efecto tiene... Cabrón, algún efecto tiene que tener. Cabrón, pero es que la misma pantalla en la oreja, por eso es que lo digo, si tú no te limpias la pantalla en la oreja, cabrón, no sé si es contra o que te sale, pero te apesta, cabrón. Si no te la mantiene, sí, me imagino que sí. Exacto. Eso es un bicho que está encerrado, ¿viste? A menos que te vayas comando todo el tiempo, pero te arriesga a que se te encaje en algo. Había visto, es Protex, es Cetaphil. Ay, cabrón, qué horrible. Yo no puedo pensar en eso. El hecho de que antes, para hacértelo, eso debe ser tan horrible. Sí, cabrón, pues... Y respeto a las que la tienen. Mezclando los dos temas. Ahora que tú dices eso, yo una vez hablé en embajita de... No de que te hagan la pantalla, de que te tatúen el bicho. Eso es más... Y dices, cabrón, ¿cómo tú te mantienes el bicho parado? La que te está tatuando o el que te está tatuando te pajéa, te pone en porno, te toca a ti de vez en cuando trastearte con el bicho. Bueno, me vi por la sensación. Acuérdate que tú, cabrón, yo me imagino, yo no sé, ¿verdad? Una máquina de tatuaje en el bicho. Yo sentí una máquina de tatuaje cerca del sobaco y casi me muero. No me puedo imaginar el bicho, cabrón. Y para que se te quede parado. Hay forma, hay forma. Es que no tienen que estar parado. Bueno, si eres un grower, tiene que estar parado. Si eres un shower, pues, como quiera, pienso que tienen que estar parado. O que te cogen, te estiran la carne del bicho. Quizás el hecho de que tú estés ya... De que el hecho de que tú... ¿Te imaginas esa pendeja, cabrón? Cabrón, pero si te lo estiran con la mano ya y se va a poner un poquito más... ¿Me entiendes? Como que va a operar. Obviamente el dolor quizás... Cabrón. No sé cómo es el proceso. Uno tiene que asegurar que ese tatuaje quede lo mejor posible. Si tú vas a pasar por el dolor en el bicho, tú tienes que... Eso tiene que estar lo más tirado posible, cabrón. O sea, tú piensas que te tienes que meter una CEU para... Cabrón, pues, yo hablé de eso y un cojón de gente me dijo, cabrón, no seas tan rookie. Una Viagra. Y yo, espérate. Yo no me metería una Viagra. Esta gente se mete Viagra. ¿Están fronteando en los comentarios? ¿O es que se mete en Viagra? Porque sí, cabrón. Saludos a los colegios que se mete en la Viagra. Pero no lo juzgamos nunca, ¿verdad? No somos playmakers aquí, pero yo no lo haría. Esto es por generación. A mí mi tía y abuela me daban Toms y me decían que eran dulces. Ya le digo, es que eran vitaminas esas de los Flintstones. Que eran vitaminas, cabrón. Pero esas eran vitaminas. A mí me daban Toms y yo, gordito, al fin me los comía escondidos. Me comía como ocho. Yo creo que por eso yo cago tanto. Yo me comía los de los Bix. Las pastillas de los Bix. Esas me las comían. No me acuerdo. Las pastillas de los Bix. Sí, que venían las cajitas. Ah, cabrón. Las de cherry. Qué rico que a mí me gustaban eso, cabrón. Sí, eso era un guilty pleasure. Ya, en casa de mi abuela había un montón. Sí, eso en casa de mi abuela de materna había un cojón. Habían cajas, cabrón. Y era como que pues un dulce. No hay más nada que coger esto. Los Toms, pero los Toms eran bien duros porque venían de colores. Y tú decías, ah, estas fruit punch, estas de uja. Bicho, cabrón. Eso es, papi, eso... Surtido. Eso te manda para el baño al garete, cabrón. Y tú los comías como dulces, cabrón. Sí, papi. Pero sí, yo pienso que eso era nacional. Pero meterte una vía que era así... A mí no me importa el que lo haga, que lo siga haciendo, pero yo... Claro. Me persegaría. Yo me quiero meter la CEU, cabrón. Pero estoy un poquito cagado. ¿Pero a qué nivel eso es similar? O sea, eso... Bueno, yo entiendo que la viagra tú te la metes y se te va a parar el asunto que es media hora, cabrón. No hay break. Tú dices, yo es menos, cabrón. ¿15 minutos? Tú piensas que esto es como un Eribo. Te metes un bizcochito. Te metes un brownie. Ah, pero también 45 minutos. Media hora, una hora. Y no te metas la CEU de la viagra, que es que te va a azotar la primera, cabrón. Dos viagra, hija, puta. Mis de fuckers. Cabrón, hay algo en los edibles que cuando tú piensas en meterte el segundo, el cuerpo te dice, mire, pendejo, fake. Exacto. Te voy a explotar ahora. O te metiste el segundo y te explota uno y sabes que viene el otro después y eso va a ser... Estás malo. Chá, es que yo no... A mí me gusta eso, pero depende cómo usted... Que es la que hay como que si no voy a hacer nada o depende... A mí hubo un tiempo que quizás me gustó un poquito, pero me acuerdo una vez que aquí yo creo que yo dije, hermano, esto en verdad no es para mí, cabrón. Yo quiero pasarla bien, sí. Cabrón, yo estaba en casa de mi suegro. Y yo, buh, en el baño me comí un edibol. Ya eran como las ocho de la noche, cabrón. So... Yo, en mi mente, lo que me azotaba el edibol, ya quizás ellos se iban a acostar. So, era yo para estar con mi novia cuando se acostaran a ver un poquito de televisión y a dormir. Te azotó bien rápido. Papi, me azotó a las millas, cabrón. Era un brownie homemade, ahora que yo... Creo que era un brownie homemade. Los mejores. Son los mejores, papi. Ah, cabrón. Para, para, para. Esto es para el tiempo. Esto es para el tiempo que... Yo creo que esto fue antes de dispensario. O por lo menos antes de que tuviera licencia. So, tú comprabas los brownies por ahí. Tiempos duros para allá. Sí. So, tú comprabas los brownies y tú no sabías... Eso de que tiene tantos miligramos. No, es que si son homemade, eso es imposible. Eso es lo que Dios quiera. Exacto. Papi, me meto esa pendeja. Y yo estoy sentado en el mueble y me estoy riendo y de momento me da un poquito de calor. Y yo dije, ah, lo que es incómodo, cabrón. Cuando me voy a parar a coger agua, que yo me paro y dije, cabrón, yo no puedo caminar. Entonces, me entra la pese, cabrón, que estoy, ¿sabes? Yo estoy volado. Clásico, sí, sí, sí. Yo puedo estar arrebatado, quizás, chivirín, cabrón, pero volado. No me gusta, ¿sabes? Siento que... Es que el feeling... Siento que no es... Siento que es quizás una mini falta de respeto, ¿me entiendes? Esa es la mierda del Eriboard. Como que tú no sabes, es tan impredecible. Eso es lo que es como que... A mí me gusta, pero tú no sabes cómo te va a azotar. Por lo menos a mí es así. Yo no sé si se va a tardar, si es bien rápido, como que... Ah, yo sí, cabrón. ¿Y cómo te va a azotar, cabrón? Cabrón, ha habido Eriboards que casi siempre son homemade. Eso solo... Que papi, en 15 minutos, cabrón. Yo tenía... Eso tenía que estar tan cargado para que te azote tan rápido, cabrón. Cabrón, yo me comí unos homemade saliendo de canobana. Y cuando llegué a Luquillo... ¿Quiando? Sí, papi. Cuando llegué a Luquillo, justo cuando le dio Luquillo, estaba arrebatado. Entonces, yo me boteé en la playa, cabrón, y estuve todo el día ahí. Cambié exactamente 15 minutos, loco. Y yo dije, esto me va a azotar cuando yo me dé el primer chapuzón. No, papi. Es verdad, cabrón, porque es que tú no piensas que te azotea tan rápido. Exacto, yo dije, ya, lo voy a llegar a Luquillo, como que... Es lo que va a las cosas, me doy un chapuzón. Cabrón, cuando yo parqué. Ay, cabrón, qué horrible. Me pasó eso mismo. Me dio, explotó. Hubiese sido horrible que te tardara 5 minutos más. Porque ese día yo tuve que hacerle... Mi novia estaba al lado mío, yo estaba tan pesado, yo no me atrevería ni a decirle, mira, búscame agua. Y yo estaba como que dando codazos. Baby, ¿quieres algo? Ay, tú quieres agua, yo quiero agua. Ah, vete a buscar la tuya. Mi amor, no puedo caminar. Ah, porque cabrón, no diga esto. Los vasos ahí son de cristal. Tú estás pensando en que se cayera allá para el cabrón. Solamente hay dos vasos que son los Yeti, no, los Kursicol. Que son como quien dice, los que ellos usan para la playa y los usan para todo, cabrón. Esos son como que los vasos de ellos, de su casa. Uno en su casa tiene sus vasos. Y cabrón, los vasos son de cristal. Yo, ¿qué papelón sería yo caminar? Que siento que estoy caminando tambaleándome. Servirme agua y romper un vaso. El tiempo no es el mismo cuando estás ahí. Sí, no, cabrón. Y me acordé de eso, cabrón, porque de las primeras veces que yo fumé, fue la única vez que yo fumé desmedidamente en comparación a lo que yo sabía que te podía hacer la hierba. ¿En qué sentido como que fumaste? Después de que uno fuma, uno sabe más o menos qué te va a hacer dos filis, tres filis. Si quizás nunca te has dado cuatro filis, pero tienes una idea, cabrón. Sí, como que tú sabes más o menos cómo va, exacto, sí. Claro, de las primeras veces que yo fumé, cabrón, yo probé la bonga. Pero eso es diferente, papi, eso sigue siendo, tú te das dos bongazos. No es lo mismo que te das un filis, o sea, es otro, es otro, otro rebato, otro nivel, exacto. Cabrón, pues yo había fumado como mucho diez veces y no era ni siquiera un filis completo, era como que dos, un par de cachamis y no había me prendía la, ay, Dios mío, espérate, yo no sé si, ya lo. ¿Alguien no ha conservido él? ¿Cuánto tiempo llevamos? Dieciocho minutos. Aquí no mucha gente lo ve, por favor, esto, fíjense que escucharon esto. Una muchacha ahí me prendía la pieza, cabrón. Lo voy a clipear. Ya tengo que cortarlo, si acaso, yo no sé si yo puedo decir eso. Estamos, 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 estamos. Sí, sí, una, una muchacha ahí me, me prendía la pieza y cabrón, yo me daba dos cachas, tres cachas y ese era mi arrebato full. Y en la pieza. Y en la pieza. Como que en la pieza tú te das dos cachas y pues tú estás chilling, pero no es lo mismo que quizás te das un filis con rotación de una, de dos personas. Cabrón, literal. Cabrón, pues de momento un día estamos en, en la casa de, de uno del corillo y llevaron una bonga. Cabrón, yo digo, diablo, yo siempre he querido darle a esto, pero como que le tengo respeto que yo no soy. Flow 7 y show. Papi, le di la primera cacha. Y yo no sé si tú te acuerdas tu primer bongazo con hielo. Claro que sí. Como esa cacha se siente. Eso es como perder la virginidad. Tú te acuerdas. Cabrón. Exactamente con quién fue, cómo fue. Yo dije, qué carajo es esto, papi, me di esa. Y me acuerdo botarle un cojón de humo y yo, diablo, yo no lo sentí. Papi, eso es el hielo. Y yo, qué, cabrón, me di como siete bongazos. Y te diste el frechi, tú fuiste el primer, diablo, tú fuiste el primer. Sí, porque, cabrón, a mí Enrique siempre me llamaba el frechi, porque como yo era el nuevo, él quería como que, bienvenido, o sea, el chabro, cabrón. La poquín bestia. Y cabrón me ponía bien adelante. Ah, de momento, ah, mira, este, mami viene por ahí y se tienen que ir. Y, diablo, pues dale, yo tengo que guiar así. La malota. Papi, estoy saliendo, cabrón. La luz tengo que virar a la izquierda. Yo estoy guiando y yo veo la guagua yendo para la izquierda. Y yo decía, espérate, yo no estoy virando, cabrón. Yo sentía que había alguien guiando por mí y yo estaba así, cabrón. Y yo, diablo, cabrón, yo estoy bien volado. Y yo guié así como, cabrón, 20 millas hasta que llegué a casa y me quedé pegado. Dormí súper, cabrón. Fíjate, en verdad, yo pongo música. Como que yo me junto en el carro, pongo música y puedo guiar. Full, no. Ahora, cabrón, yo puedo. Pero en ese momento, tú eres el primer bongazo que tú te has dado. Pero full. O sea, yo no pensé. Obviamente, cabrón, yo había fumado bien poquito, pero de lo que yo había sentido, yo decía, cabrón, esto yo puedo guiar full. En comparación con alcohol que llevo toda mi vida bebiendo desde que tengo dos años. Si hay gente que ha guiado con dos y tres for locos encima. Sí, cabrón. Sin mencionar a nadie y decir nada. Aquí sí tengo que decir, no se supone que uno guía así, pero... Pero nadie sabe nada. Aquí está Anonimato. Anónimo de Caguas. Yo, cuando yo probé el for locos, yo no me acuerdo de esa noche. Para decírtelo así. Yo solamente me acuerdo de estar dándonos el for locos. Estábamos en el McDonald's, antes de echar. Estábamos en el McDonald's de Guaynao allí, que está por la Avenida Alejandrino, es que se llama eso allí. Por los estallanes. Por los estallanes. Exactamente. Estamos ahí, cabrón, comprando un combo de qué sé yo qué carajo, antes de llegar a Channel. Cuando yo llegué a Channel, cabrón, que mezclo ese for locos con la mierda esa que... Con el, no, no, el capricho no, el Long Island, con el Long Island. Cabrón, borrecinta, estoy seguro que chonqueé al garo, no me acuerdo de nada. Sé que la pasé, cabrón. Sé que la pasé, cabrón. ¿Cuántos for locos in? ¿Tenías dos encima? Tenía uno, cabrón. Un for locos. Cabrón, nosotros llegábamos a Channel. De uva, riquísimo. Nosotros llegábamos a Channel y nos metíamos dos for locos. Y había gente, que no voy a decir nombre, que se metía a tres y cuatro. ¿Era? Sí, papi. ¿Pero chockeaba o bebía? No, papi, una neverita, hielo, parking. No voy a tirar a nadie en medio, papi. Parking de Channel, parking de la BM. Voy a zumbar el nombre si no dice... ¿Con qué letras? A mí me parece que abrón tiene cuerpo para darse tres. Anónimo de caúa. Tiene cuerpo para darse tres. La primera vez que probé el capricho fue contigo. Que tampoco va a tirar a nadie en medio. Y, cabrón, fue cuando estábamos viviendo Wendy de Condado. Que compramos el padrino. Papi, yo menosprecié el capricho. Cabrón, es que cuando salió... Nosotros nos dimos como tres vasos. Nosotros nos dimos como tres vasos y nos fuimos para el Tugou. A beber Hennigan, cabrón. Y ellos estaban volados. Ya, cabrón. Es que el capricho cuando salió la receta original tenía un cojón de alcohol, papi. Yo me acuerdo cuando salió el capricho. Nosotros estábamos en unas justas, cabrón. Y yo estoy, creo que fue con Roby. Voy a echar gasolina y veo un cabrón en un camión de estos. No sé si eso es de Coca-Cola o de quién. Papi, unloading, capricho. Todo era capricho. Un cojón de capricho. Y yo... Eh, papi, ¿qué es eso? Yo nunca he visto eso. ¿Es alcohol? Ah, sí, papi. Este es el producto nuevo que lo estamos promocionando aquí. Esto es como que la... Este va a ser como el push para el producto. Exacto. Qué perfecto escenario. Y yo, coño, pues dame un 24. Compré un 24 pack, cabrón, de las latas esas grandes. Uy, que era como... Que era efervescencia. Sí, papi. Era como soda, ¿verdad? La lata era diferente a la del padrino. Sí, exacto, sí. De más de esta decir, papi, que cogimos... Era como un Ford loco, exacto. Era como un Ford loco, exacto. Ese mismo tamaño también. Una loca... Una lo que era, papi, je puta. Sabía rico. En aquel momento yo decía, yo creo que esto no me da hangover. Papi, me sobraron cuatro en la nevera. Yo le había cogido prestado a papi la nevera. Ese fue paluquillo con mami. Como a las seis horas me llama a mí. ¿Qué puñeta tú le diste a tu papá? Y yo, pues, ¿y qué carajo pasó aquí? Cabrón, mami me dice, tu papá se vio las cuatro latas que habían ahí en la playa. Sin saber lo que era. Y que cabrón, regresando de la playa, obviamente, eso era un apartamento y era como que 20 pasos del apartamento a la playa. Pero que él se acostó a dormir regresando a la playa y que él se levantó, coño. ¿Y qué hicimos hoy? No se acordaba, cabrón. Borró cinta full. Le no se acuerda de subir nada. Se tiró a la cama todo lleno de arena, cabrón. Y el diablo se vio las cuatro. Y mira, eso es un producto nuevo ahí. Sí, sí, sí. Él no se olvida de eso, cabrón. Yo cuatro, eso es. Bajo el sol, cabrón. Y tú sabes que en la playa tú te das cualquier cosita, cabrón. Sí, por eso los whiteclubs en la playa caen en UBA. Hacho, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Yo bebo ser ser pato, cabrón. Pero papi, whiteclubs para Puerto Rico. ¿Cómo uno llega a esa pendeja? ¿Qué uno tiene que hacer? Yo no sé por qué uno llega, cabrón. Quizás no lo ven como negocio. Oye, aquí vendería cojones, ya piensas. Yo pienso que sí, pero quizás lo que es con cojones para nosotros, para ellos no lo hace crear como que toda la vuelta para chipear, cabrón. Para un país nuevo. Eso es promoción, porque quizás no tanta gente la conoce. Es como que una vuelta monetaria atrás, cabrón. Pero definitivamente, a mí me encanta, cabrón. Se puede decir que el capricho fue el intento de emular un forlado con un whiteclubs aquí en Puerto Rico. Pero es que yo creo que el capricho es sangría. ¿No? ¿Capricho es sangría? Bueno. Capricho es sangría. Esto es como un sparkling water de sabor. Es más saludable, en teoría también. En teoría, no sé si es verdad, cabrón. Yo creo que sí, porque tiene... Ya a mí me lo vendieron así. Las calorías son limpias, no tienen azúcar. O sea, tiene alcohol, obviamente te vas a emborrachar, pero... Aquí llegó la Trulli, cabrón. Y esa... Es buena, sí. Pero la aquí... Anuncio no pagado, by the way. La de... Strawberry Limonade. Que nos pisen, cabrones. Yo me pongo para eso. Yo también. La veamos todos los episodios, que se joda. Responsablemente. Pero, cabrón, la Trulli de Strawberry Limonade. Es bellaquera, cabrón. Yo la probé en... No la probé. Yo la probé en Disney por primera vez. La última vez que fui. Fui con la familia de mi novio. Ah, ¿qué ustedes quieren beber? Acho, coño, dame esa césar a ver. Strawberry Limonade. Uh. Terminé chonqueando en el parque, cabrón. Por estar caminando bajo el sol y bebiendo, papi. Yo compré... Pero, choc, ¿este es el baño o como que full blown en el parque? No, no. Full en el baño, en el baño, en el baño. No, en el parque, no, papi. Yo creo que en Disney si me dieran a chonquear, chonqueo full. Para que me vean. ¿Para que te vean? Estoy en Gringolande, cabrón. Coño, pero hay mucho... A menos que te saquen del parque por borracho o algo así. Mucho... Sí, puede ser, cabrón. Ellos son bien tristos con eso. Bueno. No voy a decir lo que hacíamos en el parque, pero... Para no comprometerme. Chingaban. Yo y me lo que soy... Ah, full, full, pero... Claro, nosotros pasábamos los bares para ahí, para adentro, o sea, fumar con cojones. Ah, sí, pero... Pero lo que me refiero es que, cabrón, tú sabes que ellos tienen esta imagen de... De un mundo perfecto. Claro, pero venden alcohol. Venden alcohol, claro, pero tú no ves a nadie incórdio por ahí. Ellos sacan a mucha gente, cabrón. Tú sabes que son un buen search en YouTube. Si han habido peleas, como que drunk people fighting in Disney. Eso no... Tienen que haberlas, pero estoy seguro que lo sacan a las millas, cabrón. Ellos sacan gente, cabrón. Yo creo que si tú vas en Sportbra, por decirte algo, quizás no algo... En una camisa que parezca un brasier, o traje baño, los más duros te sacan. O te hacen comprar una camisa, o te... Mira, no puede estar así aquí. Uno no se da cuenta, cabrón, porque ellos están bien duros y como que te lo pintan de una manera que es como que... Tú no te vas a enterar, cabrón. Supuestamente, yo creo que esto lo hablamos aquí, que cuando muere alguien, no lo proclaman muerto hasta que lo sacan, para que aquí no ha muerto nadie. Murió adentro, pero lo proclamaron afuera, cabrón. Y tú no te enteras, cabrón. Eso está bien loco, cabrón. Yo creo que los pones en silla de ruedas, no sé cómo lo sacan. Los pondrán en silla de ruedas y te pasa un cabrón muerto. Weekend at Barneys. Como Weekend at Barneys, cabrón. Y no hay de otra. Pero en verdad, papi, ellos están bien duros creando un... Yo traté, en Navidad, yo traté de inspirarme y crear aquí como un Disney. ¿Lo hiciste? Te voy a decir lo que me faltaba, que es la clave que tengo para el año que viene. Me faltaban bocinas exteriores con sonido atmosférico. Que se escuchara afuera. Afuera, bocinas escondidas. O sea, que cuando tú llegara aquí, en vez de que te escucharan los carros, quizás tú escuchabas unos jingle bells ahí de vez en cuando. O como sonidos de la nieve cayendo. O como risitas de duendes por ahí. De Santa Claus, sí. Tú entras a Disney, cabrón, y tú dices, diablo, cabrón, se te olvida qué hora es. Tú no te das cuenta. Porque tú estás caminando y tú estás escuchando sonidos que no parecen música, cabrón. Pero es como quien dice música. Es como entrar a una simulación, literal. Sí, papi, está bien cabrón. Está bien cabrón, verdad. Tú entras, tú entras a batallar y ¡uh! En verdad loco. Y cabrón, escuchar las matas moviéndose como si estuvieran corriendo. Una cosa del garete, cabrón. Cuando yo fui a los Horror Nights, yo me quedé como que, papi, Disney de noche. No, yo creo que yo no vuelvo a ir a Disney de día. Como que si vuelvo a Disney es para los Horror Nights. De verdad, te gustaron un montón. Cabrón, demasiado. Yo no sabía lo que era eso. Y en verdad está bien cabrón. Papi, el garete. Yo no sabía lo que era eso cuando fui. Algaro. Yo te voy a decir algo. A mí me encantó la primera vez que yo fui. La última vez que fui fue cuando me dio la ataque de ansiedad, cabrón. Que yo casi me muero allí, cabrón. Pero ese es malo. Pero él me dio la ataque de ansiedad en el avión. Y todo ese viaje, papi, yo estuve pasando lo horrible, cabrón. Y fuimos para los Horror Nights. ¿Qué pasa? A mí me está dando ansiedad los sitios cerrados. Los sitios con un cojón de gente. Y los sitios oscuros. Los tres en uno, toma, cabrón. Papi, cuando llegamos a los Horror Nights. Que tienen rock puesto, cabrón. Y ahí hay, tú sabes que hay actores maquillados por ahí que te asustan. Los chainsaws, esa mendejada. Están locos, sí. Que yo hago la primera fila, cabrón. Y es la fila más larga que he hecho en mi vida. Más larga, te lo juro que es más... Era como las filas de echar gasolina justo después de María. Diablo, ha sido horrible. Eso como por cinco, cabrón. Es una cosa que yo, cuando yo estaba en el medio... Cabrón, porque en ese viaje yo estaba tan ansioso que cuando yo hacía la fila yo estaba pendiente de dónde habían salidas porque si sentía que no podía respirar lo que me iba a morir, pues, cabrón, tenía que salir de la fila. A mí me pasó eso de la primera noche del concepto de Bad Bunny, el del Beaton. Ajá. Yo sobreviví por un pen, pero yo estaba viendo las vías de salida por si pasaba una pendeja así. Eso era el holocausto, cabrón. Yo sabía cómo salir. Yo, cabrón, eso... Sentir eso es horrible. Y, cabrón, en el primer raid de los Horror Nights estaba haciendo la fila y yo estoy tratando de hablar con el corillo. Estaba ayer y... Y, pues, cabrón, tratar de olvidarme. Cuando de momento paro de hablar, que caigo en cuenta como que diablo, yo estoy aquí metido, que yo miro así para atrás. Cabrón, habían como... Yo no sé si es bueno con poner números y cuántas personas, pero habían como 3.000 personas atrás mío y 3.000 al frente mío. Y yo en el medio y dije, cabrón, yo no puedo salir de aquí. A mí me da una pendeja que yo no puedo salir. Tú, ya lo sé, es que ese es el perfil en cada uno. Sí. Pero sobreviví, cabrón. La pasé súper bien. Y con ti eso seguiste y te metiste en la casa. Sí, sí, yo fui a todas las casas, cabrón, y a todos los raids. Es que nadie lo sabía tampoco. Yo no sé lo que le decía a nadie. Yo se lo dije a mi... Tú te lo guardaste. Yo se lo dije a mi familia después cuando llegué acá. Porque eso fue para... Eso fue... A mí me dio esa pendeja por lo del hongo. Pero el viaje, el bad trip que tú viste. Exacto, el bad trip, que fue un bad trip. Yo no lo veo como un bad trip porque me ayudó, pero realmente fue un bad trip. Por eso, un bad trip en el sentido de que... Sí. Porque es lo que dicen. No, todos los trips son good trips. Si tú le sacas algo, bueno, pero sí fue un bad trip real, cabrón. Ahí sí yo te puedo decir que yo pensé que yo me iba a morir. Pero... Es un awakening, en verdad. Es como que es un alerta. Los que han hecho hongo, pues sabemos... Sabemos eso. Sí, sí. No, eso fue... Eso fue... Yo mido que eso fue un poquito irresponsable a mi parte porque... La... Cuando tú te vas a meter hongo o algún alucinógeno siempre te dicen lo mismo. Tienes que tener... Claro, Playmaker nos va a joder con cojones. Ya está, ya está seteando, ya está seteando la cámara para hacernos un video Que se jome 55 sacobichos. De 15 minutos. Te dicen que tienes que estar bien mentalmente. Que tienes que tener un shaman, en teoría. Exacto. Si no lo haces con un shaman, que así debe ser la mejor manera. Pero un shaman es cualquier... Puede ser un pana que no lo va a hacer y se está acomodando. pero tienes que sentirte cómodo con la persona. Claro, claro, claro. Tienes que estar claro o tener una idea más o menos porque... O sea, que quiere sacar la intención. Exacto. Y que el seteo te sienta seguro, te sientas cómodo. O sea, el seteo en la playa o en tu casa. Pues, ¿sabes qué yo lo hice? El clear of mind, eso que tú diste, es de lo más importante. ¿Sabes qué yo lo hice? Yo tenía algo en la mente, cabrón, que era la primera vez que yo hacía algo. O sea, yo tenía una responsabilidad extra por ponerlo así. No lo voy a decir en cámara, cabrón, porque... Claro, claro. ¿Por qué carajo? Yo tenía una responsabilidad extra mientras hacía eso. Y cuando tú te los metes secos, según tengo entendido... Es diferente. Es diferente, cabrón. Es correcto. So, eso, más eso, me cogió el viaje, papi, y me lo voló pa'l carajo. Yo sentí que yo me iba a morir. Horrible, cabrón. Sí, papi, yo me vi el... Yo he contado esto antes, yo me vi el bicho violeta y ahí se fue toda la puta, cabrón. Y te dije, cabrón, se me murió el bicho, cabrón. Y... de ahí el viaje fue... Está cabrón que eso haya sido mi detonante, ¿verdad? Pero es que tú, ahí es donde la mente, tú estás crudo, como que tú lo estás pensando todo y lo estás procesando y lo estás procesando. Hacho, cabrón. Y tu mente fue ahí, porque así te sentías. Literalmente, cabrón, yo es que yo estaba en no, era cabrón. Yo estaba en no... Mood. ¿Cómo voy a ver el bicho? Yo estaba en no, cabrón, estaba en no haciéndolo. Y cuando yo me miro el bicho, está como quien dice, la cabeza violeta y el cuello blanco. Y yo vi como el cuello se estaba poniendo violeta, cabrón. Y yo dije, ¡Iya, cabrón! Y ahí se fue toda la puta, cabrón. Eh... Exacto. Sí, después se los digo fuera del aire, pero... ¿Qué pasa, cabrón? En ese bad trip, ahí me dio como si yo tuviera la presión alta, cabrón, o un ataque al corazón o algo. Y ese fue mi miedo, porque, cabrón, mi familia, eso está, ¿sabes? La diabetes y toda esa pendeja. Y yo me iba de viaje, yo creo que una semana después, cabrón. So, yo estuve como que con esa ansiedad y cuando yo me montó en el avión, cabrón, yo sentía que yo me iba a morir. Eso es horrible, porque ahí sí que estás, papi, estás arriba, y eso no hay break. Y yo dije, bicho es, cabrón, esto se jodió para el carajo. So, después cuando vuelvo al viaje, voy a un psicólogo, cabrón. Y en verdad fue lo mejor que hice con mi vida. Y era un psicólogo, está bien cabrón. Uno piensa que uno necesita un psicólogo. Yo fui por algo y terminé hablando de toda mi vida, cabrón. Es como un otro point of view. Hay veces que uno necesita, cabrón, hablar mierda y sacar todo lo que tiene en la mente. Y tener un punto de vista como que, no quiero decir, sí, es desconocido porque no, no es lo mismo preguntarle a un pana en esa vuelta que aunque a lo mejor él te dé un buen consejo, tú sabes que él quiere lo mejor para ti. Exactamente. Es una persona que está completamente anejada aquí en tu era y en tu vida, te va a dar un punto de vida. Es alguien que te va a decir la que hay, cabrón. Y lo mejor para la situación. Y si estás mal, cabrón, va a tomar las decisiones pertinentes aunque no sean las que tú quisieras, cabrón. Es que es esa crudeza como que te lo dice todo ahí como es. Sí, papi, en verdad, respecto a los psicólogos, 100%. Debe ser un trao hija de puta. Lo es. Full. Pero papi, esa psicóloga, para que tú veas cómo son las cosas, cabrón, ella hizo, ella tiene uno diploma y pendejasas, cabrón, que ya hizo estudios, ¿sabes qué? Ellos tienen que hacer la educación continua, ¿qué se dice? Y ella tenía unas subespecializaciones, diablo, cabrón, lo dije mal, que tenían que ver con alucinógenos. Estudios, esto van a ser que duro, cabrón. Ella tenía, quizás no específicamente de hongo, pienso que sí, pero quizás no, pero tenía mucho conocimiento alrededor de eso, cabrón. Sí, porque se trabaja con la ketamina, se trabaja con el ácido, o sea, en esos aspectos, con... Todos estos estudios que están haciendo con... El NDMI, lo que pasa es que el NDMI, que es lo mismo que la rola, ¿verdad? Como diría, o no es lo mismo, no es lo mismo que esta. Creo que no, creo que no es lo mismo. Pues el NDMI como que es positivo para la gente que tiene PTSD o tiene cosas así, pero volvemos a lo mismo, la crisis de Fentany no está bien loco y conseguir... Así murió Mac Miller, cabrón. O sea, eso está ahí el loco. Rest in Peace. O sea, literalmente le dieron una droga que pensaba que era saludable o sea, safe, y le dieron Fentany y murió. Cabrón, ahora si tú te vas a meter alguna pastilla o algo, tienes que hacerle la pruebita a esa, cabrón. Si yo fuera un usuario de pastilla y de perigo, yo cortaría full de mujer sin pensarlo. A la solta, Qué bueno que lo que yo es beber y fumar marihuana no importa un bicho. Pero la gente que se dedica a eso, mi respeto no importa, no somos playmakers. Deberían considerarlo. Yo estaría bien cagado, cabrón. Claro, papi, full, full. O sea, si yo no tengo un dealer safe y con todo eso, es que... El contenido eso estaría cagado. Yo no creo que el dealer pueda hacer mucho ahí, cabrón, que él no es el que lo está haciendo. Está ahí loco, verdad. Que va a preguntar, nada, qué tiene esto, esos pericos. Ven, los shrooms tampoco tienen ese de risk. Exacto. Todo lo que sea de la tierra. Cabrón, una de las cosas que ella me dijo, ya, mira, ella me habló de todos los estudios, cabrón. O sea, no de todos los estudios, de muchos estudios, de Hongo, de MDMA, que los doctores están ahí con ellos, cabrón. O sea, porque estos estudios, para yo voy a estar mis hijos de puta, porque tú prácticamente estás en un cuarto con un doctor o una doctora. Y tú haces como que la droga. Y te hacen la droga, te están grabando, pero tienes un profesional contigo, cabrón, te están cogiendo las pulsaciones del corazón, cabrón, te tienen, estás conectado, creo que, a una máquina o algo y tienes la presión, te están cogiendo toda la información, cabrón. Y yo creo que ese estudio fue de PTSD, si no me equivoco. Cabrón, y funcionó en un porcentaje bien alto, que no voy a decir ninguno porque no me acuerdo bien. Hay un video, yo no sé si está en YouTube todavía, pero hay un video bien famoso que ellos cogen una parte de la milicia, no sé si es de Estados Unidos o de Alemania y le dan el SD y los estudian y es como que ellos sueltan todas las pistolas, empezaron a abrazar a los árboles, como que lo pusieron, lo pusieron un montón de tropas en un... De verdad. Sí. Y les dieron el SD y los estudiaron. Tú sabes que yo creo que no me acuerdo cuál alucinógeno fue que le dieron a... Pero eran pacientes terminales de cáncer. Qué loco. Y... Pues cabrón, creo que un 70%, creo que es más alto pero voy a decir un 70% para no irme a exagerar y no parecer un fanático. Él le borró la depresión porque obviamente está en depresión por miedo a la muerte, ¿sabes? Por... Cabrón. Súper lógico. Cabrón es que cuando los que hemos hecho psicodélicos, tú... Yo siempre lo digo, es como una liberación de todo miedo, toda... Como que toda obstrucción mental él te lo va borrando. Pero es fuerte, alucinar es fuerte, cabrón. Y en verdad yo no he hecho lo mismo hace cuatro años, hace como cuatro años, ¿verdad? O tres años. Las primeras veces que yo me metí hongo era... No era microdose porque no era microdose pero no era una cantidad como para alucinar. Bueno, pero dicen que después de 3.5 de 3... Exacto, de ahí para allá. Exactamente. Te puede pasar muchas cosas. Las primeras veces yo creo que yo me he metido 3.5 de 3 en chocolate. Sí, nosotros hicimos la primera vez que fuimos a Guadí y así a un guía le hicimos en chocolate. Y se siente cabrón, o sea, los colores se ven hijos de puta, tú te sientes bien feliz. Sí, yo me sentí cabrón. Los árboles se ven vivos, cabrón. La primera vez que yo le hice yo hablé con una palma. Yo sé, cuando mi novia me dice este... ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Qué sentiste? Y yo digo, te lo voy a decir y sé cómo voy a sonar, pero te lo estoy diciendo de verdad. Hablé con una palma. Es una palma que a mí me encanta desde que yo soy chiquito. Es un apartamento en Luquillo. Loco, la grama se siente diferente, los colores, los árboles. Es... Cabrón, en verdad, yo no lo hago desde aquella vez, cabrón. Yo ya me siento listo para hacerlo. Tampoco tengo ganas de hacerlo, pero quisiera hacerlo pronto, porque a mí con la creatividad me ayuda mucho, pero microdosing, no quiero meterme en nada extremo. Nada más de tres gramos para arriba. Y en microdose a veces si no está en un buen place te puede... Sí, full, por eso. Por eso quiero estar seguro, cabrón, de que estoy ready y hacerlo cuando no tenga tanta prisa, cabrón, hacerlo con calma, puh. Que microdose se supone que tú casi ni lo sientas, cabrón. O sea, que tú te sientas feliz. Exacto. Y entre otras cosas, cabrón, más creativo, más alerta, pero no te sientes... Exacto, más precedentes también. Estoy seguro que es eso, cabrón. Estoy seguro que es eso, que cuando uno empieza a pensar en todo lo que tiene que hacer o pendejas es que no es la hora, cabrón, es que te entra el estrés y toda la vuelta. Y ponte a pensar, hay gente que está clinically depressed y le dan fucking pastillas que lo que terminan es jodiendo a los peores. Cabrón, yo creo que por eso la playa es tan rica, cabrón, porque tú siempre estás en un corre y corre. Tú llevas a la playa y cabrón, tú no estás pensando en un carajo, tú estás ahí sentado. Se ve mejor jangueo. Tú estás sentado, cabrón, viendo la ola, tirado para atrás, hablando con tus panas, cabrón. Tú estás en el momento, tú no estás pensando en toda la mierda que tienes que hacer o... Estás donde tienes que estar. Todo el mundo debería estar en ese momento. Está en el presente. Exactamente. Qué difícil es esa mierda, cabrón, qué estúpido suena, ¿verdad? Es que pues, papi, el rat race y el sistema a veces te anula. Sí, cabrón. Es la realidad. Pero todo eso está diseñado para ese propósito, como que... Pero también... No estoy diciendo que hace falta, pero yo creo que se siente más cabrón porque está haciendo mucha mierda los momentos así. O tú crees que si... Si tú fueras millonario, por decirte algo, no tienes que trabajar. ¿Tú crees que aún se sentiría así de rico cuando tú vas a la playa? Yo pienso que sí. Es que yo no tengo que... Yo siento que tú... Acabo de cambiar mi pensamiento. En los partners. Es que yo pienso que no tiene ni que ver con lo que tú hagas, lo que tú ganes. Yo pienso que, por lo menos en Puerto Rico, eso es un estilo de vida. Como que el caribeño debe ser de naturaleza el laid back. Lo que pasa es que nosotros... Te digo nosotros, ¿verdad? Porque hay una gran mayoría de personas que quieren emular el estilo de vida estadounidense. Ajá. Aquí es una isla y eso es imposible. O sea, vivimos en una isla. No hay que dar redundancia. O sea, no hay break... No hay break de que nosotros vivamos de otra manera. Entonces, ¿verdad? Queremos hacer como que, qué sé yo, de Santurcia o Nueva York y eso es imposible. O sea, no somos ignorantes. Vivimos en una isla que tenemos a 15 minutos cinco playas, tres ríos. Cabrón, y está cabrón porque es a nivel del 100 por 35. Como que... A veces no ni contemplamos muchos lugares de Puerto Rico y eso está bien loco. Como que todo mundo se dirige o la gran mayoría de la población se dirige hacia un solo lugar y nunca he entendido por qué eso. Pero... ¿Verdad? Puerto Rico está bien cabrón. Sí, Puerto Rico está súper higeputa. Y nosotros nos vamos para el oeste este fin de semana. Nosotros somos los verdaderos Island Boys. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, no, no como ellos, pero los... Ah, ok, está bien. Que los otros días me salió un video de ellos, cabrón. Yo no sé si es que se están quedando sin views, se están buscando cosas. Cabrón, están coqueteándose. Ellos dos, cabrón. Sí. Ellos yo creo que se llegaron a tirar, me parece. Porque me acuerdo que salió un bochinche hace par de... No sé cuántos. De... Como si ellos... Insectos o algo así, cabrón. Que está pasando algo en el mundo. Tú viste lo de la... Cabrón, que quieren atención. Pero tú viste lo de la maestra esta de Mayagüez que violó el chamaquito de 13 años y tuvo su bebé. Eso sale hoy, como que... Ah, no, eso no lo dice. Eso está el carete. Vi la otra más. Vi la otra que estaba diciendo ay, Dios te salve o algo así. Sí, no, papi, ya Proyecto Dignidad la perdonó. Como que el sector religioso... Eso está bien loco. O sea, Proyecto Dignidad... Ella está libre, ahora mismo bajo fianza. Bajo fianza, sí. Lo que yo sí vi fue que parece que la iglesia como que... La vaquió. Claro, si no, la van a perdonar. Como que Dios... Está cabrón, brother. El verdadero culto, cabrón. O sea, no hay manera de tú tapar que tú estás violando a un niño. Cabrón, literal. Pero el problema somos los que fumamos marihuana. Tú puedes ser familiar mío, cabrón. Tú estás carete. Puedes ser mi pai. Ser mi mai. Y vamos a tener un problema. Claro. Vamos a tener un fucking problema. Y cómo tú llegas a eso con un niño. Como que... Eso es un... Básicamente eso es un feto. Eso no sabe lo que es la vida. Literal, cabrón. O sea, su burbuja es su casa y la escuela. Cabrón, ¿en qué grado tú estás cuando tienen 12 años? Tu bicho no está ni todavía a 100% reproducido, estoy seguro. En verdad, yo me pagué en el sexto, cabrón. Pero jamás yo hubiese pensado... O sea, estoy diciendo de ello porque yo pienso que yo fui bellaco a bien temprana edad, cabrón, pero... Yo creo que esto lo hablaron siempre el lunes que del lado del hombre como que es más aceptado porque cualquier... Ajá. ...cualquier chamanguito hubiese aceptado pero volvemos es de la ignorancia porque es una imposición. Claro, claro, claro. Vamos a ver lo que tú estás haciendo. Y él siga estando el adulto aprovechándose de un niño, cabrón. Exactamente. Y tú como niño no sabes lo que... Cabrón, tú a los 18 años tú no sabes lo que es la vida, hija puta. Para nada, cabrón. Bueno, cuando yo llegué a la universidad, cabrón, yo dije, espérate, espérate, que la vida no es solamente la hay, cabrón. Exactamente. ¿Qué es esto, mamá, bicho? Exacto. Yo llegué a la universidad y dije, ya, diablo, esto está muy cabrón. Y es lo que tú dices, es como que me popiaron una burbuja y es como que ¡Vaya puñeta! Esto es el mundo. Cabrón, hubo un caso bien famoso en Estados Unidos y recientemente, creo que esa era una película, yo la vi, cabrón, y yo creo que no sé si el actor ganó premio. Cabrón, el punto es que era una maestra que se clava un estudiante, se preña. Esto es lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico. Estáis locos. Sí, cabrón, y literalmente ellos se quedan juntos, cabrón, y la película es como que te cuentan la historia, pero entonces de momento un tipo de treinta y pico años porque se quedaron juntos actúa como un niño, cabrón, todavía. Y tú ves, te ponen la relación y tú dices, diablo, esta es su esposa que se casaron y creo que tuvieron dos nenes o tres hijos. Un cabrón de treinta y pico y el respeto y el miedo que le tiene a ella, cabrón, porque todavía está esa relación de poder. Qué loco, cabrón. Y él se empieza a dar cuenta, según lo que insinúa la película, él se empieza a dar cuenta que esto está mal, esto no me... Como que... Como que empieza a tener un good life crisis, pero es un... Empieza a apopiar la burbuja, por decirlo así, de como que, espérate, espérate, cabrón, esto está mal, esta tipa se aprovechó de mí, me manipula a los treinta y pico años. Entonces, después me salió una entrevista y cabrón, un tipo que se veía bien... Obviamente, cabrón, eso te tiene que trastornarle. Se veía bien laid back y cuando ella decía algo como que, estoy seguro que a él le he chocado como que full eso no era verdad, él como que decía que no, eso no fue así, pero asustado, cabrón. Y era un tipo de treinta y pico años. Horrible, cabrón. Está cabrón. Es que es lo que tú dices, eso te afecta, cabrón, tú no, o sea, tú, pocas personas quizás llegan a esa claridad de que, espérate, esto está súper algarito, esto está súper mal. Nacho, sí, cabrón. Es que está mal por donde quiera que lo vean, ¿me entiendes? Como que no, no hay break, ¿me entiendes? Pero cualquiera se convierte al cristianismo, cabrón, te mandan para allá para el Vaticano y estás ahí. Está cabrón, ¿verdad? Como usan a Dios de escude, eso está bien, como que los que no somos creyentes, pues estamos jodidos. Pues cabrón. Que nos crucifiquen, al revés. Eso te dice que a través de toda la vida, cabrón, tienen que haber pasado unas cosas bien locas. Yo te voy a ser bien sincero, cabrón, yo no puedo creer que todo esto, o sea, eso es tribalismo, como que la gente, o sea, el conservador en Puerto Rico está bien loco. Eso fue un peo, cabrón. Eso fue la tapa, yo creo. Eso fue la tapa, el conservadismo en Puerto Rico está el garete, ¿me entiendes? Como que es un fanatismo muy fuerte, como que porque a mí no me importa la religión que tú practiques, ni lo que tú hagas, ni lo que tú creas, ni lo que tú te dediques, eso está perfecto. El problema es cuando tú quieres imponer. Exacto, tú quieres invadir mi vida. Y lo hacen con cojones, yo no sé si es que no se dan cuenta. Las otras religiones son así también, ¿sabes? O sea, te pregunto al que no tengo idea. Yo no creo que el budismo sea así, yo no creo que, el satanismo sea así tampoco. No creo que... Sí, yo nunca he tenido ni un satánico, no sé cómo se le dice, venir a decirme... Jimmy Page no quería convertir a todo el mundo en satanismo, él hacía su vida y ya no lo decía a nadie. Pero volvemos, no me importa lo que tú creas. Claro, claro, no trates de imponerlo en mí. Que no sé si te ha pasado o te has sentido así, pero eso es lo que pasa siempre, como que tú... Es una imposición. Cuando yo me tatué muchas... Obviamente yo me tatué, creo que fue en 12 o de 12 para la universidad y cuando yo me tatué todavía no era tan... Tan aceptado. Tan aceptado. Yo me tatué los brazos abajo al principio. Sí, tú te fuiste antebrazos que eso es como que... Y para ese tiempo muchas doñitas, cabrón, siempre me hablaban de... Que a mí me preguntaban y lo primero que yo me hice, yo no soy cristiano, pero yo me hice una oración que hacía mi bisabuela. Eso era como que mi excusa perfecta, entre comillas, para cada vez que vinieron las doñitas a joder, mira, esta es la oración que hacía mi bisabuela. Qué lindo. Claro. Pero había muchas, cabrón, que venían a... Y volvemos a algo personal de tu abuela, ¿me entiendes? Como tú lo llamas por siempre. Tú le das el significado que tú quieras. A mí me importa un carajo, pero realmente, cabrón, hubo un tiempo que... Un cojón de doñitas me preguntaban, supongo que me veía chamaquito también, no tenía barba ni nada. Y cabrón, pues me funcionaba que en verdad era una oración que hacía mi bisabuela, cabrón, porque de momento, espérate, tiene un tatuaje, espera, esto es de Dios, ah, esto es de muchos hijos, esto es de Dios. Y ahí me dejaban quieto, cabrón. Pero había muchas que venían a hablarme de cabrón, que si Dios no le gusta que te guste este tatuado. Y alguien puñeta te dijo a ti que yo creo en Dios, cabrón, que quiero que Dios... O en tu Dios, cabrón. Exacto, o como tú sabes que él le importa... Es que llega a ese nivel... Él tiene que tener celular. Es la que dice cosas, esa es mucha. Tiene un sentido del humor bien, cabrón, ¿entiendes? Ella, cabrón, espérate. Ah, vi mal, vi mal la hora. Y yo, espérate, cabrón, pero estamos grabando todavía, pero es que tenemos, creo que... Sí, creo que quedan como diez minutos de grabación. Ah, pues dale, dale. Pero sí, cabrón, eso es lo que yo pienso que no... O sea, deja a la gente vivir. Tú crees lo que tú quieres, pero no quieres imponer el... Que quizás tiene que ver el cristianismo, cabrón, ponte a pensar. Fue metido... Es que tú eres mafutero también, cabrón. Sí, eso es malo. Fumo y hervazo, voy para el infierno. Ese es The Devil's Lettuce. Eres mafutero. El gateway drug. Sí. Playmaker, morón. Playmaker, el cannabis medicinal y marihuana es lo mismo, pero si no lo sabías, ¿entiendes? Estúpido. Yo no puedo creer que todavía hay gente y hemos hablado de esto muchas veces aquí, cabrón. Estúpido, es parte de ese estúpido. Claro, sí, no, no estoy defendiéndolo. No, pero sí, lo que estoy diciendo es que yo todavía no puedo creer que hay gente que piensa que es diferente y yo creo que eso tuviera sido a propósito como que un branding para que la gente para sacar la palabra marihuana de la mente. La propaganda, porque aparte la propaganda que era en los tiempos de ellos era, ah, la marihuana es mala, la marihuana es... A mi papá yo solo tuve que explicar varias veces. Sí, todo, yo creo que todo... Ah, pero ¿qué tú fuiste? Marihuana o que nadie es medicinal? Yo las dos, cuando quiero una y quiero la otra. Las dos son lo mismo, te lo están diciendo así, las dos son medicinal, que las dos son iguales, cabrón. Es que era la propaganda, papi, te lo ponían bien grande, marihuana, no. No. Está cabrón. Es que también, cabrón, tú ves las moñas de los... Bueno, en verdad, esa fue una foto y eso fue ir a... No sé si fue cierto, yo no viví esos tiempos, cabrón, pero tú comparas las moñas y eso parecía, cabrón, recaudo versus ahora la flor, la flor... Acuérdate que ahora te ponen la foto high definition... No, no, claro, claro, pero la forma de la moña, el grosso, los colores, obviamente, ahora que tiene... cabrón, ¿verdad? Sí, porque tiene que ver... Quizás menos químico, menos... Claro. Pero sí, cabrón, en fin... es como tú la crezcas también, quizás, acuérdate, antes se crecía al aire libre y pues era diferente porque esas matas crecen bien largas. O sea que quizás también ahora con las luces, con mejor cuidado, con doors... Mejores insecticidas y pendejasas. mejores productos para mantenerla así, full, yo pienso que tiene... La hora está bien cabrón. Plus, antes era como que una semilla que tú cogías random, ahora pues ya saben las genéticas o las unen. Ahora tú compraste a Port Strain, cabrón. Es como el in vitro de J-Lo, de Jennifer González, ¿entiendes? Le hicieron la nena y la nena. Entendí que este J-Lo, yo, J-Lo. J-Go. Ah, J-Go. Le hicieron la nena y el nene. Así son con la ñmoña, unen una cosita, unen un gemel y un gemela y... Llegó a salir una foto ya preñado, ¿no? Yo no sé, cabrón, yo fiel creyente de que estos cabrones hacen eso porque a puertorriqueña le gustan las novelas. A el boricua le gusta las novelas. Eso es mujer, cabrón. La casa de los famosos, Maripili. ¿No viste que este cabrón se casó a la semana de... No, no se casó, propuso algo así a la semana que ella anunció que estaba preñado de gemelos. Claro, el boricua le gusta... Esa es una historia de Farmagul. Jennifer González está diciendo Farmagul. Literal, cabrón. Me casé, tengo los perfectos gemelos. Tan lindos que son todos en esa familia. Esa es la verdadera novela, Televisa presenta. Lindo. ¿Sabes qué? Yo voy a decir esto. Yo no soy dichoso de nacer en Puerto Rico. Yo soy dichoso que yo no soy hijo de esos cabrón. Te imaginas ser... Eso no es culpa tuya y te tocó vivir eso, cabrón. Yo creo que si eso me pasa... Tú hiciste algo malo en tu vida anterior. Yo al 18 me voy para Francia, me voy para el carajo de aquí. No quiero saber que sepan que yo existí. Diferente. Es que para ti, esa es tu mamá. Bueno, pero... ¿Quién es tu mamá? Jacob, diablo. ¿Qué, cabrón? Jacob. Bueno, no se lo van a querer, pero... A la que tú crezcas y tú veas todas las pendejas de tu hija... A lo mejor el padre ahí se convierte como que se quita la política y se dedica a la religión. Le iría mejor a sus hijos si hace eso. Facts. Bueno, se puede dedicar a la religión, cabrón, que ese es el... Como Tata Charbonne. Ese es el verdadero negocio, cabrón. No, no, Tata no roba. No, son muchachos, no, cabrón. Son hijas de Dios, muchachos, no digas eso. Esa... ¿Cómo es que se llama? Las ofrendas de 50 pesos, 100 pesos, 200, 500, eso está cabrón. Ella no puede vivir con 80 mil pesos al año. En una misa, cabrón, tú puedes sacarte un par de miles, cabrón. Cabrón. Está el garete tax-free, motherfucker. ¿Sabes qué es eso, cabrón? Que lo puedo hacer, muchachos. Nosotros podemos montar una iglesia. ¿Cuán legal es eso? ¿Qué tienes que hacer? Yo estoy seguro que tiene que haber un... ¿Cómo se dice? Los que a la misa son padres que dan a misa. En verdad. Sacerdote es los que la ayudan, ¿verdad? Estaría cabrón por joder, por joder. ¿Sacerdote el que la da? Pues un sacerdote... No, sacerdote no el que la da. ¿Sí? Sacerdote. Ah, ok. Es que depende de la religión porque si eres protestante pues es un pastor y el pastor predica ahí. Me gusta la palabra pastor. Ok. Es más seria, es más seria. Se escucha bien. Cabrón, tiene que haber un pastor por ahí que hable algo así, mira. Y nadie entiende lo que dice pero en su mente le están dando una misa. Yo podría tirarme esa full. Está hablando en lenguas. Está hablando en lenguas. Cabrón, de momento se canta porque ahí para tú dar misa tienes que saber cantar. Yo creo que nosotros tenemos un material aquí punstando porque yo no puedo creer que esa gente no cree en la marihuana pero cree en la lengua. O sea, ¿cómo está tu cerebro? Sin juzgar, pero ¿cómo está tu cerebro de que tú no puedes entender? O sea, tú no... Dios mío, eso va a ser un chiste tan fuera de lugar. Zúmbalo, zúmbalo, zúmbalo. ¿Sabes qué? Por joder, debemos abrir una iglesia. Por joder, aunque vayan tres personas. Aunque... Tíralo, díralo, díralo. Tíralo. Díralo. O guárdalo todo en el mar. Voy a decir López de 13. Voy a decir López de 13. Las lenguas, las lenguas, ellos las han sentido pero no voy a decir más. No voy a decir el chiste completo. Sí, sí, sí. Después me tienen problemas. Ellos saben lo que hacen. Ellos saben lo que hacen. Ellos no han fumado pero han sentido las lenguas, cabrón. Han hecho cosas muy, muy pervertidas. Peores que nosotros. Ah, cabrón. Reír para no llorar. No, real, real. Deberíamos hacer una iglesia. Deberíamos hacer una iglesia y grabar eso y documentar todo eso. Podemos hacer una misa, no una iglesia. Hacemos una misa profundo, cabrón. Metemos un par de canciones. Profundo, Tata Charbonnier. Yo me hice un par de canciones bien cabronas. Tú eres el pastor oficial, Adán. No te lo quería decir, pero tú eres el pastor oficial. ¡A la verdad, a 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 la verdad. A la verdad, a la verdad. No te lo quería decir,